¿Qué tal amigos? El día de hoy 26 de marzo, el dólar pierde parte de la fortaleza de ayer mostrada frente a la mayoría de las monedas de economías avanzadas y borra gran parte de las ganancias que acumuló gracias a datos económicos mejor de lo esperado. Por su parte, las divisas emergentes amanecen a la baja y se recuperan de las pérdidas de esta semana, con excepción del Real. Así, durante la sesión novela, el peso alcanzó un mínimo de 20,55 y un máximo de 20,73 y a la apertura se aprecia 0.5% respecto al cierre previo, ubicándose en torno a las 20,57 unidades en el mercado internacional. Para hoy contemplamos un soporte en 20,50 y una resistencia en 20,95 unidades. Más temprano, Inegi dio a conocer que el valor de las exportaciones de mercancías fue de 36.2 mil millones de dólares, lo que representó un descenso de 1.1% a tasa anual, registrando su segunda caída después de cuatro meses de avances. Esta reducción se explica por un retroceso de 1.7% en las exportaciones no petroleras y una expansión de 10.7% en las petroleras. Por otra parte, ayer el presidente Biden dijo que duplicará su plan de implementación de vacunas después de alcanzar su objetivo anterior de 100 millones de dosis 42 días antes de lo programado. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy su directora de análisis en Monex.